hola amigos de youtube cómo están espero que muy bien acá les traigo el mir 4 cómo instalarlo vamos a irlo abriendo mientras hago la presentación verán que el mir 4 lo tengo ejecutándose por sting ahorita oro sting y también se los muestro mientras se ejecuta y quiero hacerles la invitación suscribanse al canal esperan que se está ejecutando y hay dos formas de instalar el mir 4 para irles mostrando la página oficial de donde lo vamos a descargar 4 aparece el primer resultado hay dos formas de instalarlo que es por sting o por el instalador propio del mil 4 porque con este tiempo tiene que instalar sting descargado desde su página como ven al hacerle clic acá es muy rápido al descargar este tiempo disculpan darle el clic en el icono de acá de sting cuando me estoy moviendo en mi red mouse se abre la página de sting y acá instalen el estilo y se instala destino para descargarlo y acá en el botoncito azul instalar destino para permitir descargarlo vale descargar vamos a ver ya seguro se abrió es que le quiero mostrar que si abre porque lo voy a desinstalar y luego lo voy a mostrar la integración esto le dan acá a la x y acá lo tengo yo lo uso con estas configuraciones todo en bajo para que no consuma tanto recursos porque el computador que tengo esta no es muy potente que se diga y no quiero que tampoco porque calienta un poco bueno un poco bastante miren es un esto es un i5 cuarta generación se tiene 64 bits 8gb id ram entonces bueno les voy a dejar todos los recursos vamos atrás y si voy por acá el juego va a iniciar mientras esto inicia vamos a ver si le disminuimos un poco el tamaño un segundo momento que como verán eso aquí lo tenemos muy bien como verán en este vídeo como se pone déjenme ver si lo puedo eso vamos a darle aquí a iniciar el juego para mostrarles que si inicia bueno mientras eso inicia podremos darle para acá para mostrarlo así ya descargué el steam verdad ahorita les voy a mostrar la integración del steam y la y después como instalar el MIR4 si vamos a hacer una pausa para no hacerlo tan largo podría ser bueno ya cuando ya inicio el juego eso es lo que le quería mostrar bueno aquí está el juego lo podemos no sé actualizar acá lo tienen bueno vamos a salir salir del juego acá ya descargué el steam y vamos a abrir vamos a abrirlo mira acá está el steam y acá está el juego voy a hacer la desinstalación y empezamos a hacer la instalación dirán voy detrás hacia adelante sí pero que quería poder mostrarles que sí funciona entonces vamos a hacer la desinstalación rápidamente y vuelvo con la instalación vamos a hacer una pausa bueno no hagamos trampa bueno no es trampa no no quiero que mostrarle que bueno acá es como si lo hubiese dado doble acá si lo dio este botón es como si lo hubiese dado doble clic a la aplicación en el escritorio voy a mostrarle que cuando desinstalen no desinstalen solamente el steam metanse primero y desinstalen los juegos por ejemplo este que eh déjame ver déjame ver eh administrar aquí en administrar dice desinstalar desinstalen los juegos por ejemplo 1.004 y después que lo desinstalen ven acá desinstalar ya el juego fue desinstalado ahí si lo cierran y ahí si lo desinstalen para que esto para que el steam aprobó eh desinstalen el 1.004 antes de a lo mejor lo hace en la desinstalación pero bueno así nos aseguramos de que ya steam ha eliminado vamos a buscar eliminar el juego puede ser que en este proceso no desinstalen el juego pero es para evitar que queden residuos por ahí voy a trabajar si voy a hacer la pausa y volvemos listo listo acá estamos ya después de la desinstalación ya acá tengo el instalador que descargue por la página de ClioM3 le damos doble clic le damos siguiente español siguiente siguiente y ejecutar steam buscando actualizaciones disponibles y bueno acá estamos está terminando la actualización de steam extrayendo paquetes esperamos esperamos bien acá estamos y vamos a iniciar sesión bueno ponemos eh aquí la aplicación después que se se instala se ejecuta se loguean acá se usa su contraseña recuerdan su contraseña van a estarla metiendo cada vez y dice que eh recibió un usuario de software estoy listo por el usuario ah ok entonces porque le va a llegar un correo mensajito el correo y tiene que meter ese código se mete en su correo yo lo tengo abierto acá en el segundo monitor por eso lo estoy transcribiendo eh y ya siguiente finalizar ese código pues siempre es aleatorio y ya acá cierran acá acá tiene el último fuego usado y le dan a ese botoncito instalado y acá les dice que va a crear un acceso en el escritorio en el menú inicio y que va a descargar estos 500 megas aproximadamente lo dejan en inglés porque no hay español le dan siguiente le dan acepto y esperan vamos a hacer otra pausa para no hacerlo tan larguísimo y no voy a mostrar esta página le damos finalizar y esperamos que esto termine de descargar y este botón se va a convertir en en inicio ya lo logramos bueno volvemos y acá está como el botón se convierte en jugar después de la instalación y luego les voy a mostrar en otro video si no lo quieren instalarse con Steam el segundo método de instalación para que estén pendientes a los videos y suscríbanse al canal le doy jugar acá hay que esperar que se inicie y el juego va a descargar otro paquete que ese si es el juego voy a decir que esto es como el prejuego pues el juego va su base es lo que se abre y luego ahí va a pedir una descarga de todo el juego que son como 2 GB y bueno y bueno recordar el juego inicio ya se ven ya se lo juego y nos queda descarga que descarga en subjetivos en 5 GB yo me he hecho una fiesta ya no me he hecho una fiesta y vamos a hacer una pausa porque siiii iba a askear 3...2...2...2...2...3...2 5...2...3... que se va a pasar pausa... pausa esto Bueno, voy a continuar eh... al... Terminar la interacción, le mostraré esto Porque al principio le mostré que iniciaba Aja, acá estoy iniciando Esto, vamos a hacer esto Esto, vamos a hacer esto Y vamos a... Vamos a... ...las gráficas De hecho, como estoy grabando, voy a dejar también el sonido para que no nos moleste Y vamos a tocar la pantalla para iniciar el juego Acá está cargando Les hice este video porque había hecho un... Están ejecutando en Android y me están haciendo algunas preguntas sobre esto Quiero mostrarme también... ...como que es Y como verán, al cargar su usuario y su contraseña Con su correo, que lo tengo yo asociado en este ejemplo El juego carga su personaje Por lo menos mío, nivel 20 Y funciona de manera correcta Entonces, no deberían tener problema A cargar su... Su personaje Amigos, suscríbanse, les voy a dar un... Nuevo video Haciendo la instalación con el otro... Con el otro instalador De... Eh... Ya les muestro... Este Por acá no lo he hecho, pero es similar No, mentira Si lo hice una vez Si lo hice una vez Entonces, también se lo voy a mostrar Si recuerdo haberlo hecho hace bastante... Mira, acá está Eso es todo amigos Bye bye, show Suscríbanse